Soy de viada y vi buen funel En un lado, en la pandemia y demás, tenemos aquí a una persona que es familia de Cucarco, finalmente su nieta, que dice unas breves palabras Buenas tardes, gracias por venir un año más aquí Esto se ha convertido en una tradición muy bonita que a nosotros como familia, yo creo que nos hace mucha ilusión que en su pueblo de adopción, de la de Viana, se le siga haciendo este reconocimiento que siga habiendo tanta gente menuda que se lleva con la tradición jodera y que hayáis venido todos Muchas gracias a la ACR, que esto cuesta mucho organizar y lleva su trabajo y sus dineros y pues que mi abuelo estaría muy orgulloso de ver lo que siga habiendo aquí hoy en su honor Ya con todos, vamos a proceder pues a hacer la entrega de primos Comenzamos pues, Benjamín Solista, sabéis que es solamente un ganador y ese ha sido Alejandro Sineza Fiel ¡Aplausos! 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 Aplausos 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 Seguimos Infantil Duos En tercer lugar se han quedado Lorena Gil y Raúl Palacios Seguimos en segundo lugar, Lucía Ortega e Ipernay Ganadores en categoría infantil búho, Leticia Hernández Eguísima Y en tercera posición, María Aguirre Oroño Segundo lugar para Luisa Sánchez Piqueño Ganadora, el infantil solista Claudia Muñoz de Barriás Categoría Juvenil Duos Tercer lugar para Lorena Jiménez y Álvaro Bosques Segunda posición para Paola Villano y Claudia Ullate ¡Gracias! 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 A la nota de la Cataluña con en dúos Paola Antón yذleta Nueja Gracias. Categoría juvenil solista. Tercera posición para Arona Oses Castillo. Segundo lugar para Paula Antón Losarco. Categoría juvenil solista. Elena Ose Ovejas Cargana. ¡Apájate! 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 Categoría adulto. ¡Dúos! Tercer lugar. Laura Casanova Carolina Milano. ¡Apájate! Segundo lugar para Tía Burmenta y Soraya Maseo. Aplausos Y vendedores sin adultos 2, categoría adultos 2, perdón. En primer lugar para María Herrera y Sandra Miranda. Aplausos Categoría adultos sonista. Tercer lugar para Diego Marieta Belloso. Aplausos Segundo lugar para Carolina Milagro Hernández. Aplausos Y ganador, vencedor de este certámino. Aplausos Y aplausos Y aplausos Y nada más señores. Invitamos a todos los hoteles por favor que vayan bajando. Vamos a despedir este certámino de este concurso. Nuestro concurso. Villa de Funes de Jotas. Cuarto de Jotas. Día de Navarra. Jesús Número. Cuca con la Jotas final. Muchas gracias sobre todo. A la opción de la Fuladogana. Gracias. José Félix. Iria. Gracias. Ángel. Miembros de Ángela. Ailana. Diego. Muchas gracias a todos. Os esperamos el año que viene. Más y mejor. Día de Navarra. Aplausos. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!